Y ahora, exactamente a las 11.15, y disfrutando un buen día en la ciudad de Buenos Aires, sonido, pero un poco lluvia, este es el principio del segmento exclusivo de la Logia de la Buena Taza. Perdón, el que no entiende inglés, yo lo lamento mucho, porque el inglés es el idioma del futuro. El universal. Y si ustedes fueran a un colegio que no era mínimo bilingüe, yo lo lamento por ustedes, ya es tarde. Y si no vayan a escoger, serán en algún lugar adultos. Podrán algunos no entender lo que dice el señor Martín, pero lo que es seguro, van a ver que el sol brilla más. Espera, querido, hay otra vida. Pertenecer, lógicamente, has some privileges. Y no pierdan el último tren. Jamás. Estudien, por lo mínimo, la Dante Alighieri, el italiano. Dante Alighieri para el italiano. ¿En inglés dónde? En inglés, y yo diría... En suipacha ahí, ¿no? Sí, la... sí, la... obviamente la... ¿Icana? La... ¿Icana? No, 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 no. No, Icana no, Icana no, porque es inglés norteamericano. ¿Suipacha o no es inglés? No, 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 no le gusta la loja, no, la cultural ingles. Ah, bueno. La cultural ingles. Me olvido de todo. Además hay una sala ahí de teatro, donde incluso por momentos también pasan teatro en inglés. Y si es francés, la Académie Française. Yo debo confesar que me da vergüenza a veces cuando uno viaja y se hospeda en hoteles caros, ¿no? Porque lo de la lucha... Bautista, caros no, para nosotros, costosos. Sí. Porque caro es lo que excede el valor de lo intrínseco. No, caro es... En cambio... No, querido es caro. Es lógico. Caro mío. Caro mío, sí, señor. Y uno ve turistas argentinos, yo me tapo, ¿no? Para que no me reconozcan. Y están ahí, ¿usted me podría? ¿Desayuno? No saben hablar. El camarero los mira y uno dice, este es argentino. Pásame esa vergüenza, pero vayan a estudiar idiomas. El desayuno es gratis, me guardo para el mediodía. Le digo a los pibes, agarren, envuelvan, que almorzamos con esto. Lo tuyo, Samso, es absolutamente... es una cosa que no sé hacer. No, no sé. Bueno, no, no. Le digo que no lo hagan más. La viandita, ¿no? Le pido, por favor, no. No, usted va y almuerza como corresponde en un lugar. No te podés llevar una banana. Tienes que pagar el almuerzo. Pero, pero, ¿qué problema hay? La gente de la logia tiene con qué hacer. Pero fuera sale un huevo, Marta. Marta, pero cuida ese vocabulario, por favor. Estuvimos en la fiesta de la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes. Qué agradable. Sí. Qué agradable. El Museo Nacional de Bellas Artes, que, bueno, hay gente que no lo ha visitado nunca. La logia aconseja mínimo el Museo Nacional de Bellas Artes, el Museo de Arte Decorativo, el Museo de Arte Moderno, en la Unión de San Juan. Algunas galerías, como incluso Proa, que está en La Boca, que no es un barrio, pero, bueno, han traído muestras muy importantes. El Malva, también para nombrar galerías y museos contemporáneos. Y almorzar ahí. Y almorzar, por supuesto, allí, cuando usted lo desee, con todo gusto. Nada de llevar la viandita, como decían recién. Ya la palabra viandita es una cosa tremenda. Se está escribiendo en el ámbito de la logia el manual de estilo para redes sociales. Claro. Que no había. No. La verdad que ya... Igual que el manual de estilo que tiene el periodismo para un medio gráfico determinado. Bueno, aconseja a la logia publicar una vez por día. Es una grasada postear cinco veces en Facebook. Claro. En tu pelo pincho. Y además, las cosas que son privadas, ¿a quién le importan? O sea, estoy acá, saquea... Hay gente que postea, saquea, pasear al perro. Acá en mi rayito de sol. Claro. En la pileta rayito de sol. Supongamos que tiene Instagram. Twitter. Twitter. ¿Y Facebook? Una en cada uno. Una, claro. Correcto. Lo posible... Porque además tú publicas en Instagram y el sistema te permite postear al mismo tiempo en Twitter y en Facebook. Sí. Hay un decálogo de fotos prohibidas. Por ejemplo, Bautista. Comida. Claro, correcto. ¿Qué necesidad hay de estar... No nos importa que se va a comer esa milanesa. ¿Qué necesidad hay de estar mostrando? Sobre todo cuando la comida no es estética. O sea, está comiendo... Sobre todo, si muestra una de esas milanesa con mucho pan rallado y fritán... Sí. Que ya se siente el olor en la foto. Uno se acerca a la nariz en la foto y huele. O un guiso. ¿Cómo? Claro. Un guiso. Oye. A Galo, tú sabes que lo amonestaron recién. Recién hace dos minutos. ¿Qué? Porque escucharon que recomendó el oso buco. Claro. En la colucosa. Cuando está saliendo goro, ¿no? Sí. Y cuando aparece goro, todo el mundo cae ahí. Un interante de la logia cree que oso buco es una isla griega. No, perdón. La isla de oso buco. Una especie animal. Perdón, pero los grandes gourmets están poniendo en su carta el oso buco con risotto. Ah, qué típico encima quiere defender lo indefendible. Pero Martín, encima me dijo y a la noche me como una faldita. No, eso te dijo en secreto. Una faldita. Hazme un favor, denúncialo. Sí. Denúncialo. Una foto que está piola es cuando vas por la calle y ves un auto importado y te apoyás como que es tuyo y te sacás la foto con él. Prohibida. Dios mío. ¿Por qué? Prohibida por lo que ha enseñado esa foto. Mira, la logia. El colmo del pardo o la parda es la foto en el baño tirando piquito. Claro. Y los azulejos atrás. Sobre todo, uno de esos azulejos, pues ni siquiera me hace da mi cacara. Uno de esos azulejos blancos que parece un hospital del conurbano. Peor, peor, peor cuando son esos azulejos viejos celestes. Que ni siquiera... O verdes, no. Y sí, o verdes. Amarillitos. Ese verde piscina de club de provincia. No me estoy riendo. Es que la forma en que lo ha dicho. El señor Alacrán hace referencia al desayuno portentoso de los hoteles. La logia no está en contra de que se aproveche ese desayuno americano. Está bien. Ahora, ponerse el despertador para no perderse, porque a veces hasta la 10 de la mañana. Claro. Ir dormido, despeinado, en chancleta, comerse y todo, y después ir a dormir de nuevo, lleno, con la panza llena de... ¿Qué más? ¿Recuerden? ¿Recuerden? Si se lo pierde, se lo pierde, viejo. Por ejemplo, si bajan a desayunar con la remera con que han dormido, se nota que está arrugada, que durmieron con él. No. No, no. Y aparte, vítense, están supongamos en Brasil, que todo el pardo argentino va mucho a Brasil. Le gusta, dice, voy al extranjero y están acá. Y es Florianópolis. Sí, exactamente. Ahí está. El sur. Ni siquiera van a Santos. No, claro. Los pardos van a Florianó, por Curacao. No. Y andan con la remera, que dice Curacao, entendemos. Para ti. O sea, de última, Bautista, vas a alguna playa del nordeste de Brasil, a Natal, a Maceió. Por Togalinas. Igual lo preferimos al turista argentino con la remera de Curacao y no la Selección Nacional. En la Argentina de fútbol. No, por supuesto. Y menos la camiseta de Deportivo Morón. No, tal cual. No, tal cual. No se pasea. Morondo con la camiseta de Talleres de Remedios de Escalada. Oye, pero... No quieren ostentar. Después los detienen y se quejan. Sí. La policía brasileña es brava, ¿eh? No es como acá, que son mano blanda. Allá son mano dura. Por eso no joden. Mirá a Estados Unidos. La policía estadounidense, cómo los tiene a raya. Lógico. Acá son muy blandos. Mirá los piquetes. Exactamente. Es tremendo. Estos ruedas y estos morochos. Y tú has visto ahora cómo ha reaccionado la policía catalana allá en Barcelona. Sí, son mano dura. Para bici. Son mano dura, ¿por qué? ¿Por eso les va como les va? Debe ser, exactamente. Acá cualquiera te cortó en la calle. Hoy cortaron Puente Avellaneda. Claro. La logia tiene pos... Cosa loco. Y la policía mira... Puente Avellaneda. Total. Avellaneda. Está bien, ese que lo corto. ¿Por qué? Para americana no. Para americana no. Para la logia no existe el Puente Avellaneda. ¿A dónde va? ¿Sabe dónde comunica el Puente Avellaneda a la logia? ¿A dónde? A otro país. A Uruguay. Ahí termina la Argentina. No necesitas pasaporte. El integrante de la logia, claro. Saca el pasaporte en Puente Avellaneda y dice... ¿Por acá se va a Uruguay? Por donde anda mucho la logia es por Puente La Noria, ¿no? ¿Por cuál? No, fueron el otro día a la inauguración porque son amigos de Dietrich. Y cuando inauguró fueron... Ha pasado. Como una cosa turística. ¿Cómo pronuncia la logia? Dietrich. No dice Dietrich. En la tapa de la revista Ola ha salido Nicole Neumann. No es Neumann, es Neumann. No, es Neumann. Es un apellido de origen alemán. Pero yo la conocemos como Neumann. No, es como el periodista de Altri Tempi, que se llamaba Bernardo Neustadt. ¿Cómo ve la pareja la logia con Facundo Moyano? Un horror. ¡Ay, sí! Un morocho. Un horror. Un horror. No, 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 no. La mona, por más que se vista decir. Si fuera el pollo sobrero, que por lo menos rubio. Pero este es un morocho. ¿Qué nos preguntan por cien euros? A ver. He esperado con ansias. Este miércoles bendito. Cortaré clavos con el upite cuando lo escuche a Copito. ¡Qué lástima, ¿no? Que lo arruinó. Con esa vulgaridad. Hay que ser bobo, ¿eh? Bobo, bobo. Perdió cien euros. Le sobrará la plata. Es un bobo de lujo. ¿Qué más? What else? Hola, Beto Cacela, señor Martin Bulling. Quería saber si puedo pertenecer a la logia. Mi nombre es Mancilia Facundo. Trabajo en el taller de media y estética del auto con Volkswagen y Mercedes-Benz. Y también Chevrolet de vez en cuando. Bueno, espero su contestación. También Chevrolet de vez en cuando. No, no, de vez en cuando. Uno. Segundo. Bulling es algo que es un maltrato a, por ejemplo, un chico en la escuela. Bulling. Segundo. De vez en cuando, si puede con las S. Tercero. Nunca hubo Mancilla en la logia. Porque Mancilla es pardo, en general. Excepto que venga acompañada de un apellido previo, como García Mancilla, por ejemplo. Pero así solo, no. Y segundo. Si trabaja en un taller que realmente se dedica a esas... Debe ser encima un mitómano. Pronuncia Volkswagen y Mercedes-Benz. No, Mercedes-Benz. Mercedes-Benz. Volkswagen. ¿Qué me dice eso? Es una barbaridad. Porsche. En las marcas alemanas. Muy buenos días. Martins habla acá. Uy, le metí una S. Te patinó. Y te quería comentar que estás cordialmente invitado a la Sociedad de Fomento Villa Ballester. Vamos a deleitarnos de un guiso de arroz con alitas. Olvidate. Se ha detectado un elemento sospechoso. Está de onda ir a la Sociedad de Fomento para hacer algún cumple. Tiene una cosa exótica. Tiene una cosa exótica. Villa Ballester no te pisa, Martin. ¿Qué hizo? Mucha colonia humana en Villa Ballester. Villa de Lina va y pase. Pero ya Ballester es too much. Sí. De cache. Sí. Además, de todas maneras... Villa Lynch ni te digo. ¿Cómo? Agradece igual. Muchísimas gracias. Lo veo con muy buen gusto. Pero justamente ese día tengo un compromiso ineludible que ya he contraído previamente. Bueno, y ya está. Y ya está. Y ya está. Sí. Buenos días, señores de la logia. Una consulta. ¿Está bien decir cuando vamos al baño? Eh, gato, me voy a clonar a Usain Ball. Se ha detectado un elemento sospechoso. Next. Sí. Buen día, Bautista. Buen día, Buen día, Martín. Este es un mensaje para la logia. Si te llamas Martin Bullying, en el culo te hacen bullying. Otro tono. Mal. Un horror. Alguno inteligente, por favor. Next. Hola, buen día. Hola, buen día. Betito, ¿cómo andan todos bien ahí? Los que han sentado a la mesa. No es Betito. Quería hacer una pregunta al señor Martin Bulli. Sí. ¿Me podría decir más o menos cuántos años podría llevar? ¿Qué obra para ser tan culto como usted, señor Martin? ¿Y qué obra me recomendaría para ir a ver? Tengo ganas de ir a ver una. Y no sé cuál. Este es bruto y pardo. Y se le nota que es un hombre básico. Pero tiene, 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 tiene actitud. Inquietud. Inquietud. Tiene actitud. Inquietud. Él quiere mejorar. Tiene. Y la, y la logia. Tiene intención. Total. Yo le diría, joven. A este le va a llevar unos 18 años, pero. Sí. Tiene actitud. ¿Sabe qué? Le voy a recomendar dos obras de teatro, si quiere, en el mismo lugar. Yo noto. El diccionario, basado en el famoso diccionario de María Moliner. Sí, me lo recomendó Pablito Lanco. Exactamente. Una joya con la actuación de Marta Lugos, una actitud estupenda. Daniel Millo Aranza. Y si se queda, después puede ver, contemplo la nieve que cae blandamente, basado en aquel día famoso que nevó en Buenos Aires. Y allí va a asistir a un diálogo. Si quieren ir a ver, mirame la palomita a Carlos Paz, vayan. Pero no van a evolucionar nunca, boludo. Allí están Julio Ordano con Puygrós. Una joya. En el teatro, el tinglado. Por más cariñosos que sean los mensajes para Martín, evítense viejo tanga cagada, viejo empachado de chelis, copito te quiero. Pero ese tipo de empachado de chelis, parece una cumbia. Es ubicado. Es ubicado, totalmente, lo dijo Sansón. Uno más, next. Hola Beto, buen día. Para Martín. Martín, quedo muy grasa si pongo mi Face acá en la ruta tirando facha con el camión. Saludo a Miguel Camionero. Esa está buena. Bueno. Aparte dice Miguel Camionero. ¿Qué es su apellido, mijo? Miguel Pulano de profesión, de actividad, de camionero y ya está, listo. Y qué camión maneja, necesitamos saber eso. No es lo mismo manejar un Scania. Tu rastro giro. O un Mercedes. Claro, exactamente. Claro, claro. La logia está en contra de las publicaciones personales enigmáticas. Ya vas a saber lo que es recibir lo que cosechaste a algún exnovio. Es pardo. Claro, exactamente. Quiere decir. Sí. Vas a recibir lo que cosechaste. Esto que dice Araceli González, ahora que publican estas cosas que no... Lulis Alazar, nadie entiende. ¿A quién le importa? Además, en todo caso sería... Pardas. Vas a cosechar lo que has plantado. Claro. Claro. Con ventillaje. Con ventillaje. Un horror, no entienden. En la primera charla introductoria para los postulantes de la logia, ponen, ¿cómo no hablar? Así habla un pardo. Como para que vayan teniendo una idea de qué cosas no hacer. Vamos a escucharlo. Este es el audio de la clase introductoria de la logia. Recién estoy saliendo palaparado. ¿Eh? No entiendes. Ah, qué asco. Por favor, Veto, acabo de desayunar. Un asco. Se ha detectado una amenaza. En el país de Borges. Oye, sin embargo, fíjate que en la página de la logia, donde yo he publicado la vez pasada que estuve recitando a Borges en el Hotel Ritz en Madrid, sin embargo ha habido como, no sé, 15.000 mensajes y likes y todo, o sea que la gente quiere escuchar a la Borges. Y fue por este río de sueñera y de barro que las proas vinieron a fundarme la patria irían a los tumbos los barquitos pintados entre los camalotes de la corriente Saina. Y termina con la famosa frase que dice A mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires la juzgo tan eterna como el agua y el aire. Se me humedecen los ojos. Ah, menos mal que los ojos. De memoria. Es que la poesía genera eso, es emoción pura. Y tú eres un hombre sensible. Muy sensible. No hay más que verte. Hablando de sensibilidad, acá hay un señor que está buscando la manera de seducir a la mujer. Porque a veces no sabe cómo avanzarla. Entonces me dice acá que... Avanzarla quiere decir festejarla. Festejarla e invitarla a intimar. Claro. Entonces tal vez estando en la cama se le acerca y ella está de espalda hacia él y al oído tiernamente le dice Carlota, ¿cómo está el cortachurro? ¿El cortachurro? Está en esa manera de... ¿Pero estaban en la cama o en la cocina? No, no, en la cama. Le pregunta, ¿cómo está para...? Pero no es un elemento de la cocina lo que usted ha nombrado, mijo. No. Puede estar en la cocina, pero... Hace referencia a la... A ver, tradúceme, Bautista, porque yo no entiendo este lenguaje. ¿Qué, qué, qué, de dónde es? ¿Carcelar? La zona anal. Femenina. Un asco. Qué horror. Un asco. Además ya hemos dicho que a la logia no le importa. Es un tema que no le... La cuestión privada y lo que alguien hace en su momento íntimo, con quien fuere, no le interesa. Bueno, listo. Este... Next, please. Hola, Martín Bulling. Acá con mi compañero Johnny, que trabajamos en el taller a todo ritmo. A TDR. Queremos saber si podíamos pertenecer a la logia. Él le sacó una foto que hizo unos fideos con Tuco, pero le mandó unos fideos moñitos. ¿Entramos a la logia? Ya te digo. ¿Estos dos? Sí. Tienen pared de machimbre. Claro. Pino. Ay, no. Con barnizado. Claro, tal cual. O parece irrevocar. Claro. ¿Entendés? De fondo. Sí, sí, sí. O durlo. Y el baño sin mochila. Y esa madera que se le va doblando con el tiempo. Total. Se salen los clavos. Es la vida del pobre. Claro. Qué picardito. Qué picardito. Qué lástima. Qué picardito. Ahí estoy viendo a Susana Jiménez jugando con sus mascotas. Ajá. Sí, por eso, por eso. La mascota influye. Sí. ¿Tú qué mascota tienes? Una tortuga. Ajá. ¿Y cómo se llama? Un quelonio. Sí. Claro. ¿Y cómo se llama? Pepe. Ja, 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 ja. Ahora, ¿está todavía hibernando o ya ha despertado por la primavera? No, no, está bien, le doy verdurita, está bárbara. ¿Qué verdurita le das? Lechuga. No, 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 sí, que la rúcula. Ja, 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 ja. ¿Por qué se llama? Con una tortuga de la logia te huele la lechuga, levanta la cabecita de ti, te mira, y la mete en la caparación y no la pruebas. Radicheta también les gusta Por lo menos lechuga mantecosa Ah, sí, mantecosa O de esa tipo es carola No, lechuga criolla No, morada sí Oye, ¿y con qué le alineas tú La ensalada esa que preparas? Con porquería, basura Con todo lo que dejamos No, el condimento me refiero No sabe lo que es La chuta de los platos le damos a la tortuga Pero no le pones oliva Acheto balsánico, que sea No entra el oliva Qué horror Y sal, y sal, lógicamente, natural De algún... De Limaraya No, del Océano Índico del Limaraya Ah, claro, sí, sí, sí Sal al mar Varemos un minuto Hay uno fino, pero fino, fino Sí, sí, justamente A mí me gustaría eso, claro Con este, mirá Le dice Ey, tú, ¿sabes chistes de bombas? Si te cuento uno, explota Muy bien Bravo, bravo Martín Burlese Mesa Podría estar salida de elogio Pero mi apellido ¿Me condena o no? Me llamo La Rea Con dos R Siempre me ponen como una de R En el registro civil Y gracias Muy buena radio ¿Y cuándo, presidente? Martín Burlese No se expresa bien, señor Disculpe Pero además Pero, no, La Rea no es mala apellida No, pero ¿por qué aclara Que es con dos R Si no, sería La Rea? ¿Qué sé? Por favor Debe ser un operario de la construcción Seguramente Albañil Homero jubilado No entran albañiles en la loquia Salga de acá Next Next Hola, señor Martín Y señor Bautis ¿Qué le pasa? Y todos los chicos Que trabajan con ustedes juntos En la radio Mi nombre es Bob Y hoy Vamos a comenzar Nuestro viaje Para los Estados Unidos Con mi amigo Andrew Gorosito Es un hombre De la zona Moreno Y me gustaría saber Si puede aplicar Para ser un miembro De la loquia Gracias Muchas gracias I really want to Congratulate you For the program For the show And for your No nos quiera comprar No nos quiera comprar My name is Bob Thank you very, very much Luke Eh, quiero decir Bea Ok Por buen inglés que tenga Porque tiene un digno Inglés Digno Digno Tiene que seguir practicando Eh, su apellido es Gorosito No Él dijo que el del amigo Es Gorosito Ah Él es Bob Y dice que se quiere A los Estados Unidos So So We apologize For it We are sorry Very much I think The loquia The good taste Will not accept you Not even your friend And please do not insist Just Please go back in Two years And continue Practicing the English Ahí está Ahí está Ahí está Guten Morgen Herr Martin Bullich Ich bin Herr Christian Rodríguez Ponce Aus Olivos Ich möchte gerne Thilder Lochte Loge Sinn Mit Freundlichen Gruzen Tschüss Este, no Gabriel dice Rodríguez Ponce ¿Para qué hablas en alemán? Eh, no Qué es Aprende a pronunciarlo como la gente Bueno, Martín Qué rigor Este sacó el traductor de Google Y lo leyó de allí Pero sí Pero qué barbaridad No hay voluntad ahí No hay voluntad ahí Muy bien Muy bien Tú lo has expresado como corresponde Quiero y Es un quiero y no puedo Que se vaya Pero por algo es que se vaya Como decía Carlitos Perciabal en el monólogo Y sí Que hay que echar a todos los pobres Pero entonces ¿Quién va a hacer el trabajo? Bueno Que dejen todo hecho y se vayan El otro día retamos a un oyente Que le dice a su mujer Cuando tiene intenciones amatorias Mandale pipa Ofreciéndole su miembro Es una cosa espantosa Una falta de respeto Casi violencia de género Casi violencia de género ¿Cómo te expresas tú? Que dices Tiene intenciones amatorias Total Para decirlo de esta forma Para intimar Mandale pipa Y queremos también Advertir a este oyente Que dice decirle a su pareja Cuando también quieren tener un rato a solas ¿Vamos a chocar los pelos? Ay no Está haciendo referencia Al frotado de los dos pubis Sexo Mucho sexo La mujer que sea invitada de esa forma No debe aceptar Ah claro Y a mí decímelo bien Qué suerte Bautista Sé más romántico No me interpretas todo esto que dicen Porque yo no los entiendo Ni siquiera la es Dice vamos a chocar los pelos Vamos a chocar los pelos ¿A dónde van? No yo entiendo Que van a hacerse un tratamiento especial En la peluquería Que será una cosa moderna Chocar los pelos Bautista lo dijo de una manera Este Bastante más digna Diego Armando Maradona El de pelo con pelu Pelo con pelu Fue mejor Exactamente Aparte Usted imagínese Licenciado Van a chocar los pelos Y van Y tienen relaciones Y de a esa relación Nace un bebé Van a nacer un pardo Un brutito Ya con esa forma de expresarse Pelo con pelu No No hagas referencia a los pelos Cuando hay una invitación romántica Querido Es verdad La mujer Lógicamente Pero querido Y además Hay que diferenciar Entre lo que es el pelo Lo que es el vello Y lo que es el cabello De alguien que además Es vello No confundan vello con ve larga Vello con ve corta No Decí quien viene a tomar el té Esta tarde A la sede de La Logia A la calle Arroyo Eso Don Gianni Infantino Bien Pidió Escribió Un mail Anticipando que venía Que si lo podían recibir Es el tipo más buscado Total Total Gianni se va a reunir ¿Cómo no estamos esta semana? No, no Es una agenda cargadísima Ayer estuvimos en el Salón Dorado Del Teatro Colón Eugenio Zanetti El famoso regisor Un artista completo Exacto Presentó su libro Conocido o desconocido Una cosa impresionante No lo podía sostener En mis manos El peso que tiene ese libro Con las ilustraciones Y fue una cosa notable Notable Y tú ¿Qué? Te va a preguntar ¿A quién recomiendas leer Como para expresarnos A Neruda? ¿De quién podemos abrevar? No, Neruda no le gusta la logia Ah, hombre Medio surdito Es verdad Que no le gusta Sí La logia Vargas Llosa Sí Sí, exacto Pero el tema es del romanticismo Bueno, premio Nobel de literatura O si no te vas Por lo menos son premios Cervantes Un Jorge Edwards Por ejemplo ¿Paulo Coelho? No, un error Pero así ¡Vargas Llosa! Pablo Coelho ¡Vargas Llosa! ¡Vargas Llosa! Claro, y sí No, Coelho es para pobres Sí ¿El que hace esos libros de autoayuda? Bueno, ninguno de autoayuda Es así ¿Y cómo vivís? Está Mateas Ahí No Porque la logia no necesita que la ayude nadie Ah ¿Vas a saludar? Está siempre bien de ánimo Está siempre regia ¿Bucay? Como correo ¡Menos! Ah, bueno Encima dice que ha plagiado libros Sí Bueno ¿Ha plagiado libros? Ha plagiado libros Completos ¿Las historias de Polino, por ejemplo? No Tú haces cada pregunta Que ya tienes la respuesta Hola, buenas tardes Señor Martín Bull Y acá le veo que le están hablando en mi idioma Yo me quedaría postura Como candidato a la logia Mi nombre es Leonardo Dante Muñoz Soy de la República Mediterránea del Córdoba Y bueno Y quiero saber si puedo pertenecer a la... Sí, en cuanto abandone un poco el estado etílico Fíjate, por ejemplo Qué vergüenza para Córdoba Por ejemplo, con Bautista ¿Qué programa tenemos para...? La gente que hace un sábado La gente que no es... Va al campo Va a haber amor La gente va a haber amor Nosotros vamos a, por ejemplo A las 16 horas Nos vamos con Bautista Al Museo Nacional de Bellas Artes Que es todo encuentro de gente Con sombreros Claro Con sombreros Porque justamente están en... Es la concinga Exacto Para evitar el tema del sol Del cáncer de piel Entonces... De allí salimos directamente Termina eso Nos vamos al Centro Cultural Borges Que hay una reunión de la Asociación Del Arnubó de Buenos Aires Ah Sí, con Willy Pastrana Total Qué glamurosa No, no, es un plato Willy está bien Sí, pero Pastrana, perdóname No, Pastrana, cómo De los Pastrana Tiene apellido de narco Pero es un cheto Es un cheto totalmente Los sombreros ¿Pueden tener marca De supermercado? No, no, no Tienen... No, el sombrero no ¿Cómo va a tener marca? Y... Te lo regalan, ¿qué hacen? Pero tú Tú necesitas uno Te doy Uno de Versace Uno de mis Panamá De toda la vida Un Panamá No se va a caer con una gorra de Chevrolet De toda la vida De eso es de promotora de TTC 2000 Claro Una calzada Y el otro fin de semana, ¿sabes qué hacemos? ¿Qué? Nos vamos a Autoclásica Para ver si incluso... Por ahí alguno de los automóviles nos gusta Y ofrecemos De hecho, el año pasado, ¿cuántos compramos ahí en Autoclásica? Yo me compré un Volvo usadito Claro Yo compré cuatro automóviles Pero porque no me alcanzó Justo ayer anduve Andaba con poca plata Entonces compré cuatro automóviles Pero... Un chequecito, no Este año Este toman débito, parece A ver si se complica con los cheques ya, Martín Claro Pero porque... Te cachan a fin Porque uno no puede estar con todas Entonces, alguno no tiene fondos Pero se resuelve ¿Sabes qué? A mí no se devuelve el auto, pero va No me gusta que me anden cobrando el impuesto al cheque Ah, mirá Se ofende No Dice, bueno, le doy el cheque Deme el cheque y le devuelvo el auto Y anduvo quince días con el auto de conexión ¿Entendés? Claro Sí ¿Qué más? Ay, Martín Yo quiero entrar a la logia Vos me lo prometiste Martín ¿Se conoce? Vos me lo prometiste ¿Cómo voy a conocer esto? ¿Qué pasa a mí? Esto Te mandé un besito Completo por lo menos ¿El abecedario completo por lo menos? Es tremendo Es tremendo En Palermo Claro ¿Lo hacemos? Sí ¿El fin de semana lo abrimos? De aburridos Sí, y lo cerramos Si nos aburrimos mucho Hacemos la fiesta de inauguración y lo cerramos Perfectamente Sí, Sansón ¿Iba a decir ¿Es con admisión el bar? Obvio Total Palabra clave Mira si van a dejar entrar Te lo mandan por mail Palabra clave Sí Es más, ahora Como los teléfonos estos nuevos Tiene detección de iris ¿De iris? Sí ¿Bien? Y Como en las empresas ahora Que vos Ese iris Y entras Y si no, no entras Otra, que huella digital Ya la El vulgar quedó viejo Ah, lógico Lógico Hola Hola, don Martin Gulich Mi nombre es Leonardo Quiero saber si entro a la logia Me gusta la música clásica No le creo Justo está pasando el chabón que vende los huevos en el camión Nos vemos Van, ya está Ya está Ya está Ya le detectamos el tono de pardo Pero cómo le gusta perder dinero Ya le detectamos el tono de pardo pobre Pero no quieren pertenecer Cómo se les nota el barrio a algunos, eh Es una cosa tremenda ¿Qué onda, Martín? ¿Todo piola? Sí, escúchame Te hago una consulta, amigazo Eh, si yo la quiero invitar a una chikurri Para que vaya a tener relaciones conmigo Si le digo ¿Qué onda, guacha? No da por un fierrazo ¿Qué onda? ¿Qué opinado? Se ha detectado un elemento sospechoso Sigamos con el próximo, por favor Chikurri Si a la logia quieres pertenecer Tu buen léxico debes atender Y no esperes ningún convite Porque te van a sacar de una patada en el upite No nos gusta el término upite No, no Es totalmente Apreciamos la intención de hacer poesía Sí Tujes Bueno La patada en el tujes queda simpático Lo decía Tartobores Upite Esa cosa Sí ¿Dónde salió la palabra usted? Igual la logia Igual la logia no da patadas en ningún lado No La patada o la cos Se la deja a los burros Por ahí dice Dale, voy a estar en una patada Como el Gino, estoy rápido Y la logia prefiere decir Voy a estar en un periquete También ¿Cómo se pelea? En un abrir y cerrar de ojos ¿Cómo se pelea un miembro de la logia? ¿Se agarra trompadas? Cuando te enarribas El tono de grima Ah, me gustó Florete Reta a duelo O el guante hace así Sí Y te reta a duelo ¿A trabuco? Por ejemplo Compadrinos Eliges los padrí Exactamente Porque la reflexión sin ton ni son Sin ton ni son Eso es muy logia No les preocupa saber de dónde viene La utiliza Pero bueno Es muy bueno, claro El término caga más alto que el culo No ¿Cómo lo ven a logia? No Qué horror Atroche y moche Atroche y moche Esa es Por ejemplo ¿No es cierto? Y los referanes es lo mismo Por ejemplo Algunos los tiene prohibidos Al que madruga Dios le ayuda No Lo tiene interdicado No, no No por mucho madrugar Se amanece más temprano Se le gusta Lógicamente Hay ciertos proverbios que la logia dice No way Porque el hombre de la logia Se pierde a la hora que quiere Claro Y alguien dice Pero si tiene que trabajar 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 Por eso que En casa de Herrero No, no No En casa de Herrero Un cuchillo regio Solingen La frase Más colorado Que huevo de ciclista Bueno El término colorado Es lo único que está bien dicho Porque no dirías ¿Acepta la logia Que elabore mis propias Yerbas saborizadas Agregándole Cascaritas naturales De limón O naranja O rompiendo un saquito De boldo Y mezclando Con la yerba No, lo natural Si Eso de andar rompiendo Saquitos Mientras no sea mandarina No Mandarina está interdita Es una de las frutas Que están interditas Igual que la sandía Lamentamos mucho Es bien Es bien la palta No es una fruta Si es una fruta Viene de un árbol Que se llama palto La otra vez nos invitó El doctor Vianini Hermano de Andrea Andrea Claro Que fue corredor de autos Y estaba Nos recibió en bata En bata Si Se vengan Y él estaba sentado Y había contratado Un show Para él Para él Para él Si Eran dos varones Trabados en lucha grecorromana Si Y como estaban Me da Como estaban vestidos Una diminuta Zunga Una máscara Fruta Fruta Aceita Si aceitados Y el doctor Vianini La cabeza La cara cubierta La cara cubierta Si Luchadores Cuerpo de luchadores No se si eran extra Sinceramente Dice Vengan Vengan a ver el espectáculo Que contraté Bueno Es un hombre Septuagenario Si La última vez que habíamos estado Bautista Tu te recuerdas Que había contratado En ese pueblo contrató Dos luchadores de zumo Viene por ahí Si Si Le gusta la pelea Siempre que vaya Lo del doctor Vianini Hay Dos muchachos Ahí peleando Le gusta la pelea Si Si Tiene todo ambientado En Motivos romanos Exactamente Y tiene una réplica De la capilla sextina Tu entras a la casa Y lo primero que dices Es SPQR Senatus populus Que es romano Multimillonario Una bata también Hay que descalzarse Ah Si Para entrar a la casa De Vianini Si Porque tiene todo El prefiere evitar Que entre Todas estas porquerías De la casa Si Y cuando entras Hay un De porcelana Un enorme miembro Un falo Ah Si Haciendo Creo que Caligula Tenía uno igual Claro Se había hecho Y es una réplica De ese falo Romano En porcelana Enorme Enorme Vianini Lo Así cuando uno Entra a la casa Ahí en la calle La primera imagen Es esa Total Total Bueno Lo último Porque se tiene que ir Martín Si a la logia Quieres entrar A Martín Bulín Te tenés que fifar Mirá No sé Busco la rima Me parece En un momento El doctor Vianini Dice Ahora Nos invita a sauna Tiene sauna en la casa Tiene Sauna Seco Si Baño finlandés Ajá Jacuzzi Si Y Ducha escocesa Me gustó la ducha escocesa Todo en la casa Había amigos Grandes De Vianini Entiendo yo que gays Entiendo Porque hacían apreciaciones Sobre los cuerpos De los luchadores Y apostaban Ah Uno llamaba Varela Y uno Catán Tú llegaste a ver Cuánto Aparentemente era Una era de González Catán Y otro Florecia Varela Y los apodaron así Dice Mil dólares por Varela Decía uno Claro Dos mil dólares por Catán Y apostaban Como en la época De la antigüedad Exactamente Les divierte eso Porque ya no es aburrido Ya Ya han dado todos los gustos Entonces te inventan Luchas grecorromanas Y apostan Y a uno lo matan Dicen Que pierden Lo matan Como en Game of Thrones Dicen Mira Hay gente multimillonaria Que ya no tiene Ya no se divierte con nada Necesitan emociones fuertes Y a nosotros no nos consta No No fuimos antes Fuimos antes En cuanto vimos que la cosa Se empezaba a tornar Un poco Oscura Oscura El encargado Los ayuda después Sí Sí Lo tienen comprado Y los luchadores Se tienen que quedar Entonces Bautista Me dijo Martín Nos retiramos inmediatamente Antes de que Antes de que esto Pase a mayores Lo peor Que pase a mayores Y de que vengan Las fuerzas del orden A poner coto Ahí Claro Bueno Mi nombre es Lucas Quería saber si podía Pertenecer a la logia Ya que mis abuelos Tanto mi madre Como mi padre Son galeses ¿Sirve algo eso? Muchas gracias Pero no nos has dicho Tu apellido Ayuda mucho Qué pena Lucas cuánto El Reino Unido Lucas Mac Algo Lucas Claro Quiero pensar Que publica un pardo En Mercado Libre La motito Gabán usado La motito No Gabán usado Gabán Un gabán Tres gatitos de yeso Obviamente lo que publica Un intratealogia Caballo castrado Nuevo polo argentino Nieto Lujuc Domado para polo Nieto Lujuc Taco 51 Nuevito Empezando a taquear Cuatro años y medio En el video En el video está mi número Para contactarme Treinta mil dólares Una bicota Ah bueno Pero eso no es Qué linda manera de no laburar Sabes que si el potrillo que está como dice Es un precio muy acomodado Pura sangre Ah pero bien bautista Se descuidó el padre ¿Quieres que te lo obsequie ahora para tu próximo cumpleaños? Ah es mucho Lo que si en tu casa tenés que tener un fondito para llevarlo ¿Dónde lo metes el caballo? En tu casa Y el fondo Tenemos la quinta en Majwitz Lo llevas a la estancia Estancia Directamente Si a la logia quieres pertenecer Cien euros debes de poner Pero si en el tiempo quieres trascender Buenos modales debes de aprender Muy bien Saludos cordiales Mi nombre es Gastón de la Plata Y Gastón Abrazo para todos ahí en la mesa Gastón es un nombre muy bien Los Gastones son bien vistos Yo ahora voy a ir el fin de semana Próximo bautista a La Plata ¿Sabes? Porque voy a un teatro Hay una presentación de la Federación Médica de Buenos Aires Que es una institución Señera Claro lógico Y voy a averiguar si este Gastón Este a que apellido pertenece Todo absolutamente Voy a ir a Santiguarme obviamente a la Catedral Si Hermosa Tu sabes que la Catedral de La Plata Es de las Catedrales en el Mundo Que están en la nave central del pasillo De la Basílica de San Pedro Entrando al Vaticano Pero Y dice Catedralis Platensis En latín Si Si claro Este Vianini Estábamos en plena lucha greco-romana Mirá Y cuando nos teníamos que ir Y Vianini No está más entusiasmado Si No se quedan para el corte de mallas Y si Ah después se ir Claro Cuando tenés la lucha Como Tinelli te corta las polleritas Les cortan las mallas a los luchadores Y quedan todos los atributos al aire Esa es una diversión que tiene esta gente grande Por eso nos retiramos nosotros Si, si Ya era un poquito Intenso Impudoroso Bueno nos estamos retirando Señores Esto ha sido todo Que lástima Nos quedaríamos todo el día Pero lamentablemente The time is money Time is money Hemos comenzado a las Once y quince hoy A little bit delayed Y terminamos una hora después Como corresponde Por supuesto Dándoles lo que les debíamos Para quien sabe Que les entregamos una hora Y cerrando siempre Con lo que para nosotros Son nuestros proverbios preferidos Como Duralex Sedlex Menzana Incorporizano El que nace para Pito Nunca llegará a corneta Adivinen quien auspicia Multiple choice Que empresa auspicia A los que hay buen gusto Turismo El viaje loco Agencia lo de cacho O Turismo City Turismo City Sin duda Ahora se puede viajar Como la gente de doble apichillo Y pagar como la que Tiene uno solo Entra en turismocity.com Y compará entre cientos de agencias En una sola búsqueda Carla de Turismo City Te va a estar enviando mails A Miami barato Le encargaste la fecha Y te manda mails todo el tiempo Es una alerta Tu recuerdas lo que ocurrió La semana pasada Hubo un par de ex De esto Que iba a ir a Florianópolis Y llamó allí Y por el mismo precio Se fue a Natal Recife Y Macelló Turismo City te educa también Muy bien La logia de buen gusto Siempre consulta Turismo City.com Porque todos queremos Por tener ese grupo de gente Que paga más barato Turismo City La mejor forma de pagar Menos por viajar Gracias Martin This is the end Thank you very much For being here To all of you Who belong to the Logia And to all of those Who want to belong And that are doing The best effort Thank you very much This has been The exclusive segment Of the Logia Of the good taste Here just in the middle Of Bautista Cazella's program Well Awakened At Pop Radio 101.5 Until the next Wednesday Thank you very much For being here Sanso Sí Tengo Creo que esto ¿Hay una pareja de enamorados En la logia? Seguramente que sí Muchos Por supuesto Entonces para ellos Va dedicado este momento Querida Es una poesía Es una especie de poesía Querida Querida Ven aquí Amada mía ¿Ves acaso tú Aquella estrella La más lejana Oh Dime Hasta ahí ¿Te llega el amor? No Me llega la porón No Sáquenlo Sáquenlo del estudio Qué horror Qué horror Sáquenlo del estudio Qué horror Te has excedido